La mujer participaba en todo el proceso de la caza y, claro, a mí esto me llevó a tener un interrogante importante de, a ver, con que hubiera solo una, era suficiente para darle un lugar, ¿no? Sabemos que la historia está escrita por los hombres. Entonces, le di alguna vuelta a lo que es la interpretación de este elemento de esta figura y vio como resultado esta, o sea, quise interpretar de una forma más vehemente, con elementos más característicos o que nos llevan más a feminizar o elementos más característicos de la figura de la mujer, como arquera también, ¿no? Y darle un poco el lugar en el día de la provincia de Castellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!